OVINO CRIOLLO COLOMBIANO El ovino criollo colombiano surgió del cruzamiento indiscriminado entre los primeros ovinos traídos por los conquistadores. Esta raza se diferencia fenotípicamente por su perfil de la cara. Las hembras no poseen cuernos. Las extremidades se caracterizan por ser largas y delgadas. Poseen un vellón poco denso y su tamaño corporal se considera medio. Se presentan ejemplares de color café, variando su tonalidad desde el marrón pasando por el rojo cereza hasta el rojo azul. En cuanto a las características reproductivas, esta es una raza de buena adaptación a los climas tropicales, demostrando excelente rusticidad, mansedumbre y un buen comportamiento animal. Una gran habilidad materna, prolificidad y harta fertilidad. En el ovino criollo colombiano es frecuente que las ovejas den cría en cualquier época del año y se consideran melliceras. Y han demostrado gran eficiencia para producir corderos y destectarlos rápidamente. Los ovinos de pelo criollo colombiano están encaminados principalmente hacia la producción de carne y pieles. El conjunto de características de fertilidad, supervivencia y peso al destete hacen que la producción de carne de cordero sea eficiente con esta raza. Por consiguiente, con sistemas de selección adecuados, el ovino criollo colombiano puede ser la base genética para producir carne y lana en Colombia. De igual modo, muestra alta producción de carne y gran utilidad en el manejo de su lana, llegando a cerca de las 1.400 toneladas por año, utilizadas en su totalidad para la industria artesanal. Referente al peso, los machos llegan aproximadamente a los 30 kilogramos, mientras las hembras pueden alcanzar un peso de 20 kilogramos en promedio. El peso del vellón puede ser de unos 1.5 kilogramos. Actualmente, esta es la raza ovina de mayor población en el país. Es importante destacar que el ganado vino criollo, aclimatado a las diferentes ecoregiones del país, posee genes fundamentales para el tema de mejoramiento genético por su rusticidad y resistencia en pésimas condiciones de alimentación. Actualmente, esta es la raza ovina de mayor población en el país.